Ay, sí, ya lo tengo aquí abierto, te lo juro No íbamos a ver un arcade emi Sí, 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 sí Sí, ya voy a verlo ¡Miren! ¡Holo! Ey, hasta tiene la emi Oiga, ay, no, está hermoso Pero cómo te explico que vas a tener que actualizarlo Oye, no, mentira, está muy guay, eh Me gusta Ey, la letra Esta letra me suena de algo Porque esta tipografía la usé en algún lugar ¿Alguien me refresca? ¿En qué carajo lo usé yo? Esta tipografía, no me acuerdo En algo lo usé Esta tipografía de acá En algo lo usé En el logo del Rocket Leech ¡Ay, eso! Sí, 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 en emi cookies RC Eso mero Lo usé ahí Oye, está súper cool Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Dios! Y emi cookies Por aquí más cositas de emi cookies ¡Ay, mira, hasta salgo aquí! Salgo aquí, güey No mames Y salgo aquí también ¡Ay, güey! ¡Y esto acá! A la verga, está todo personalizado, güey ¡No mames! A la que buena la arcade ¡Sí! Aquí la telaraña ¡Hola! ¡Cómpraselo, emi! ¡Hola! ¿Cuánto cuesta? ¡Precio! Emi diciendo que está hermoso Pero pensando en mandar a los abogados Por propiedad intelectual ¡XD! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!